Hola, hola amigos y amigas, yo soy Cristi, bienvenidos nuevamente al canal y ya como pueden ver estoy maquillada de Halloween o Día de Brujas que es mi festividad favorita por sobre todas las demás, amo y adoro Halloween, Día de Brujas, me fascina, me encanta porque es cuando puedo usar los pigmentos que tengo como que abandonados, los brillos, el maquillaje blanco también de fantasía, pestañas, pelucas, todo y me encanta, me encanta, me encanta. Estamos aquí en este día tan importante porque les quiero mostrar los regalitos que he recibido de personas muy queridas, sobre todo de Betty de San Luis Potosí y se las quiero mostrar. Me trajo, ya lo abrí, por eso está así como medio suelto, pero quería decirles que así es la presentación, es, ¿qué creen? ¿qué creen? Es una cajeta vegana, pueden creerlo, hace ¿cuánto tiempo no como cajeta? Pues ya, ya comí, la unté en el pan, les debo de confesar que también se la puse un poquito en el café con leche de almendras, lo acepto y sabe delicioso. Esta marca se llama Gusanito, es una chica que hace pasteles, repostería vegana en San Luis Potosí y única y exclusivamente los hace para gente que también es vegana. Dice diferente natural, les voy a leer rápido lo que no trae. No trae gluten, soya, lácteos, huevo, grasas trans, lecitinas, harinas refinadas, azúcares refinadas y conservadores. Ideal para diabéticos, para veganos, intolerantes a la lactosa, etc. Viene así y pienso usarlo muy metódicamente para que me dure bastante porque sí está exquisito, delicioso. Otra cosa que me trajo son estos quesos parmesanos veganos. Para empezar, la presentación de esta chica Gusanito, divina, súper tierna, vean nomás, de botella de vidrio, súper importante y como los decora, bien curiosa. Ya probé este parmesano porque, déjenme les cuento que compré de la marca Garden, unas especies como de, no son tortitas sino que son como bolitas, voy a tratar de insertarles un video de cómo son para que vean. Y traen adentro carnes veganas, con salsa marinara. Pues se me hizo perfecta la ocasión para usar el queso parmesano vegano y sabe riquísimo, delicioso porque primero lo probé solo y después se lo espolvoreé. Deliciosísimo, me encantó. Qué bueno que me trajiste dos, Betty, porque está delicioso. Bueno, y ahora les voy a mostrar estas galletas que ya en nuestra reunión anterior me había traído de la marca Constanzo, duquesa más bien, se llama Constanzo. Dice, sándwich de galleta relleno de jalea de fruta cubierta de chocolate. Ya me comí dos, por supuesto, pero me trajo muchísimas, así que las estoy disfrutando muchísimo. Hagan de cuenta que es como un mamut, así, pero sin el malvavisco, con la jalea. Ay chicos y chicas, también no olvidé mencionarles que mi amiga Betty me trajo de Orgánicos Monterrey esta alga que es muy buena fuente de proteína, se lo echo a los jugos de los licuados. Continuamos con las cosas de belleza. Ya afortunadamente tiré mi esponja para cuerpo, para poderla bañarme y lavarme el cuerpo. Ya no pienso comprar esas que son así como de plástico porque siento que van a contaminar más al planeta. Y Betty me trajo esta que es súper ecológico, biodegradable, fácil de usar, estoy fascinada, ya muero por usarlo. Ya tiré mi otra esponja, como les digo, ya voy a usar este a ver qué tal. Yo les actualizo, pero estoy fascinada y súper padre, ¿no? Porque no voy a dañar el planeta. Ahora, no sé si se acuerdan o no, si es la primera vez que me estás viendo. Yo amo y adoro los jabones con mucho aroma, con así que sean olores riquísimos, ¿no? No tan intensos al grado de que me duela la cabeza, como tabaco o un, no sé, un amaderado muy intenso que no lo soporte. Pues ya saben que yo amo y adoro la marca Madre Tierra también de San Luis Potosí, que pues los probé porque Betty me trajo también en el año pasado que nos vimos. ¡Qué incontentida! Esta vez me trajo este jabón que es carbón activado, pero nada más eso, tiene como una olor a menta. O sea, es carbón activado, pero la verdad lo que puedo así distinguir luego es olor como eucalipto, como a menta. ¡Ay, no huele delicioso! Ya muero por usarlo. Ya saben ustedes que el carbón activado es buenísimo para espinillas, controlar la grasa, purificar la piel, desintoxicarla. Muy bueno. También me fascina porque cada vez que llega a mi visita mensual me salió un granito por ahí en la cara. Y cuando uso los jabones de Madre Tierra, el otro que es de aceite de té, aceite de té de árbol, no me salía el granito. Entonces va a ser exactamente lo mismo con este granito. ¡Ay, no huele riquísimo! Otro que me trajo, que me fascina, es el de árbol de té. Este árbol de té, pues como les digo, es antimicrobial, antimicrobiano, antiacné, pero no nada más es árbol de té. Trae una mezcla. No le puedo detectar qué es, pero también la siento que trae una mezcla con, no sé, con algún otro aroma. Quiero sacarlo para que vean lo precioso que está. Me fascina. Y yo sé que les he dicho también que he probado los jabones violeta de aquí de Mexicali, pero les estoy sincera, estos están un escalafón más arriba en cuanto a calidad, en cuanto a aromas de Madre Tierra que de los jabones violeta, ¿no? Pero pues si no, tienes opción de comprarlo por internet Madre Tierra y hace envíos, pero no puedes por alguna situación, pues yo sé que también están los de violeta, pero si sí puedes, la verdad encarga los de Madre Tierra porque están así fabulosos. Y el otro que me trajo, que tengo ya en la cajita de plástico para poner mi regadera, es el de té verde. Este nunca lo había probado, es antioxidante, hidratante y obviamente artesanal y degradable como todos los jabones. Ay, huele también deliciosísimo, está padrísimo. Vean nomás, ya tiene aquí un cabello mío, discúlmeme ustedes, pero este té verde lo uso en el rostro. Y sí, me ha fascinado, me ha encantado. Ay, qué bonito. Y también quiero mostrarles este cepillo de dientes que me trajo, que la verdad es que estoy feliz de la vida porque aquí en la ciudad no he encontrado este tipo de cepillo de dientes que es de cerdas con carbón activado, pero lo más importante que es un cepillo dental de bambú, por lo tanto no es plástico y ya sabrán, ¿no? Es de la marca Tundra, que es ecológico, ligero y con acabado suave de madera de bambú. Feliz de la vida, me encanta. Otras cositas que me trajo es, este llavero me fascinó, del borreguito de la suerte, pero dice amor y paz. No está divino, por favor díganme que sí, que está hermoso. Está tan lindo que me da miedo ponerle un llavero de mi carro o algo porque como que no lo quiero rayarnos, no quiero, ay, es que soy así a veces, no quiero usar las cosas porque no quiero que les pase nada, pero estoy mal. Ya, lo voy a usar, voy a poner las llaves de mi carro. También me trajo estas pulseritas que, pues ya saben que me encantan las piedras, ya saben que me encantan los cristales, así que vamos a leer lo que dice, pulsera de cuarzos. Vean nomás qué divina, o sea, está exquisita, preciosa, me fascina, así. Los dijes están adorados, así adorados. Se los estoy enseñando uno por uno para que vean lo exquisito que están, lo finito, que están bien bonitos y dicen pulsera de cuarzos. Esta bolsita tan bonita que venía también ahí adentro. Ok, chicos, ahora nos pasamos con otro regalito que me mandó mi madrina. Tengo una madrina que vive en Estados Unidos, en Anaheim. Fue de visita con mis papás y me trajo estos aretitos de circonia que están bien, bien bonitos con fondo como doradito, cobre. Son el tamaño pequeño, el mediano y la bolita que le sigue, también están muy bonitos. Mi mamá me trajo también estas pulseritas que son así como más tribales, de ese estilo así como entre tribal y chino, están muy bonitas. Dejen mostrarles aquí, no sé si se acuerdan que me ha traído una cadenita con este dije, pues esta es la pulserita que le hace juego y esta pulserita de aquí abajo también. Se amarra muy práctico, muy fácil y me gusta empatarlas con todas las que tengo de cristales, que me trajo Betty, la ámbar, la que me regaló Bunny, mi amiga también. Todas me gusta poner vidas, todas para parecer gitana. Ok, lo poquito que yo me compré nada más es esta en especial de la marca Andalú Naturals, esta cremita de viaje que se llama Mil Rosas, crema de día, hermosa, estaba a 30 centavos, cómo no probarla. Así en la muestra la pruebas a ver si te gusta o no. Pero lo que más me gustó es que es de viaje, es de un solo uso para los días que estés. Y esta también de Andalú Naturals, que es de probióticos más vitamina C, renovadora. Pues también ya ven que Kors, la marca Kors se estipuló que también es libre de crueldad. No sé cómo se pronuncia, pero es así la cajita, me gustó mucho. Dice que es una crema de noche para todo tipo de piel y para las primeras arrugas, no es lo que dice. Me gustó que dijera eso porque ya saben que siempre me estoy tratando de cuidar y mantener la piel lo más saludable y sana posible. Trae 1.35 onzas. Me gustó mucho también el empaque donde venía porque es de vidrio. Así que yo les voy a mantener informadas qué tal esta crema de magnolia de noche. La verdad estaba bien, bien barata, económica. Y otra cosa que también estaba en especial así con etiqueta roja, bien económica, igual que esa, es esta brocha que pues ya sé que tiene muchísimo tiempo allá afuera en las redes sociales y todo, pero lo que me gustó y lo que me llamó la atención es que es vegana. También me metí a la marca. Las brochas que vende esta compañía son veganas, son, dice que con las mejores cerdas sintéticas que hay allá afuera en el mercado y que estuviera tan económica, pues fascinada. No tenía muchas ganas de probar este tipo de brocha, de maquillaje, de herramienta, pues para ver si es cierto todo lo que dice la gente que la verdad está muy padre la aplicación, que hasta te puedes aplicar iluminador, rubor, aparte de la base de maquillaje. Así que yo les voy a mantener informadas qué tal. La voy a sanitarizar primero, la voy a limpiar, lavar, dejar que se seque para poder usarla porque pues nunca sabes qué manos empacaron. Lo último es la cajita de influencer que me llegó. Quiero decirles que me llegó así, así como muy frutal, muy veraniega y es de la marca que yo nunca la había escuchado la verdad, Erno Laszlo. Erno Laszlo. Estuve investigando esta marca en internet y no hubo ningún indicio que fuera libre de crueldad. Traía este indicativo aquí de cómo se debe de aplicar porque no les he dicho qué es. Lo que traía adentro esa cajita es este peeling que dice que es para aclarar la piel, para darle más luminosidad que dice que trae dos pasos. El primer paso que es ponerte un exfoliante en todo el rostro y exfoliante un poco la piel y sin enjuagarte, ponerte el segundo paso que es un líquido que te pones encima y también como que te haces círculos con las propias yemas de los dedos en todo el rostro y ya después te enjuagas. Dice pues que trae vitamina C, esto no lo compré con mi dinero, lo recibí, pero lo que me gustó es que no trae parabenos, no trae falatos y no trae sulfatos. La verdad que los ingredientes que pude leer están muy muy buenos como aceite de girasol, de zanahoria, trae betacaroteno, trae agua, trae pues ácido láctico, limón. También como que le pusieron en la misma cajita estas dos muestras de crema de día que dice que es de mármol blanco para aclarar y darle más luz a la piel. Dice que es una crema translúcida y la verdad que ya probé esta y sí, hidrata muchísimo el rostro, la verdad es que sí, sí me lo dejó súper hidratado, humectado. Y ya esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de algo, nos vemos en el próximo video y mucha vida, feliz día de brujas y de Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!